Librando la cima, salta la trampa y no cae, salva el foso con destreza y al crecer en la promesa cae en el más profundo pozo y al no escuchar se distrae y al no mirar se tropieza y al ser subida un esbozo, distraído es fácil parece, fue sorteando los errores, esquivando las sorpresas y embebido en los rencores fue olvidando las certezas y cayendo en la pereza obvió la naturaleza y la inefable tristeza parasitó los temores, del olvido que pasa y no deja al recuerdo de sutiles huellas se ha impregnado de vida, se han rodeado las penas y extirpada la nefasta herencia, se curó la imperceptible herida, se fueron cerrando cicatrices viejas de las repetidas batallas internas. No hay amor más grande como el de quien abre puertas y barreras, de quien cede todo sin pedir a cuenta ni una pizca ni una brisna de aire, ni siquiera un óvulo sin pedir prebendas. Ha driblado al monstruo de voraces fauces y saltado el muro que cegaba el ojo, ha doblado el mundo para ver sus carnes y entre los despojos que se van quedando van naciendo híbridos de penas y gozos. Amor en barbecho y contrahechos versos, rimas sin voces ni acentos y jugaces pensamientos, miradas de amores ciegos que ven la esencia en las almas y amores que emergen solos, buscando lúcidos tiempos. Y sentado en el vintel del pozo de los deseos quedó el pensante pensando sin saber lo que había dentro. Gracias. 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 Gracias.